El balón de Camero desde atrás, lo golpea, lo vuelca hacia la parte izquierda, la va a tocar ahí Gonzalo con la cabeza, la baja con el pecho y ahí está, pues prácticamente menos de 15, dicho 15, yo creo que son menos segundos todavía en el primer ataque de...